Están ingresando, listos. Sexta carrera va a haber partida. ¡Sea la partida! Con la velocidad de la internet del grupo TV Cable, el clásico doctor Carlos Julio Rosemena-Pitt. Tercera, triple de Copa Chica y sale a comandar. Por dentro, Tarragona, medio cuerpo de ventaja, Ringo. En el tercer lugar aparece el Sagitario, a cuatro cuerpos y a su lado corre Caminito. Faltan para la meta, 1.300 metros. Ringo es el puntero, muy cerca Tarragona en el segundo lugar. Apenas a un cuerpo, tercero Caminito, a cuatro largos, a cinco corre el Sagitario. Faltan 1.100 para la meta, Ringo adelante. Dos cuerpos de ventaja a Tarragona en el tercer lugar. Cómodo aún queda Caminito, a cinco el puntero, a cinco y medio por fuera el Sagitario. En los últimos 900 metros de carrera, en la punta Ringo, cuatro cuerpos de ventaja. Aparece ya Caminito en el segundo lugar, junto a Tarragona que viene por dentro. Luego el Sagitario, al siete del puntero. Van a tomar los últimos 700. Ringo adelante, ha sacado cinco cuerpos de ventaja. Tarragona en el segundo lugar. Caminito tercero a medio cuerpo de Tarragona. Enseguida el Sagitario, a dos de Caminito. Faltan 500 para la meta. Ringo adelante, seis cuerpos de ventaja. Tarragona en el segundo lugar. Tercero Caminito por fuera, ocho. Girando la última curva. Ringo adelante, siete cuerpos de ventaja. Tarragona en el segundo lugar. Por dentro Caminito tercero. Faltan para la meta 250. Ringo adelante. En el segundo lugar Tarragona. Faltan 200. Ringo a cuatro Caminito. Faltan 120. Ringo Caminito a cuatro. Faltan 100. Ringo Caminito a tres. Ringo adelante. Caminito segundo. ¡Ganó Ringo! Caminito Tarragona, el Sagitario. Y así llegaron.